Música Estamos ya prácticamente en el nacedero Música Paso a paso, la aventura va llegando a su fin La segunda temporada está a punto de acabar Seguimos caminando una semana más Y lo hacemos visitando un espacio que seguramente muchos ya conocéis Pero teníamos que pasar por este sitio para enseñaroslo Hablamos del Balcón de Pilatos en la Sierra de Urbasa Un espacio que sin duda a los que no lo conocéis os resultará muy atractivo Así que bienvenidos a un programa más Uno de los últimos de esta segunda temporada de Seguimos caminando Llegamos al inicio del desfiladero Y nos encontramos al fondo, si os fijáis, aunque esté a contraluz El pueblo de Baquedano Y es que en Baquedano es donde iniciamos la segunda temporada Esta segunda temporada que se inició en el nacedero del Urederra Os dejamos alguna imagen para que recordéis nuestra visita a este lugar Mi acompañante y mi operador de cámara Mira, tenemos aquí un aviso El incumplimiento de la legislación vigente del parque natural Todo ese trayecto que sube, llegamos y bajamos Súper sencillo y para toda la familia Bueno, no solamente tenemos la página de Seguimos caminando Sino que si queréis ver fotografías como Dios manda Tenéis que meteros en el perfil ¿Cómo es el perfil? El perfil de Arelizalde Arelizalde, A-R-E-L-I-Z-A-L-D-E Seguimos el trayecto y nos encontramos con multitud de espacios Súper chulos para sacarnos fotos Y para poder disfrutar de este paraje Así que no os preocupéis si hay gente Porque aunque mantengamos la distancia de seguridad Puede ser que el aforo esté completo Sobre todo los fines de semana Así que tranquilos que hay espacios más que de sobra Para haceros fotos súper chulas Durante todo el trayecto Urederra O agua hermosa Así lo llaman Comenzamos la segunda temporada De Seguimos caminando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con una tesitura un poco complicada Y os la cuento Queremos sacar el drone Queremos que veáis imágenes espectaculares Sabéis que no tenemos ningún tipo de interés Ni publicitario Ni económico Pero sencillamente Sabemos cómo son las normas Y no son muy claras La verdad La cuestión es muy sencilla No sabemos si sacar el drone O no sacarlo A mí me encantaría que lo vierais Que nos denuncian Entonces pues eso tampoco nos apetece Lo que queremos es disfrutar del viaje Y creo que no vamos a poder Mostraros estas imágenes impresionantes Que la verdad es que me gustaría Venimos hasta aquí Y os merecéis Que os saquemos imágenes bonitas Muchos de vosotros no podéis acceder hasta estos sitios Y es la manera que tenéis de ver Zonas bonitas de Navarra Así que Pues no podemos hacer mucho más Hemos visto un cartel anunciador Que decía que no se pueden No es que no se pueda Sino que hay que pedir permiso Ya sabemos cómo son el tema de los permisos Hay que trabajar Con un montón de semanas de tiempo Pero dice que Hay que pedir permisos Para hacer grabaciones publicitarias Y Audiovisuales cinematográficas Lo que imaginábamos A la salida del Balcón de Pilatos Y dirección de nuevo Hacia Iturmendi Nos encontramos con el Alledo Encantado Ahora mismo Hoy nos lo vamos a enseñar Pero sí que es verdad Es que cualquier Recuerdo cualquier parte De el camino a dirección A Iturmendi En esta Sierra de Urbasa Te metes por aquí Con los coches Y la verdad es que Es un espacio Que se puede disfrutar mucho Otro día Probablemente hagamos El Alledo Encantado No hemos podido grabar finalmente con el dron Sabemos que había que pedir permiso Por lo tanto No vamos a incumplir ninguna norma Un saludo para todos los Responsables de que se cumpla Aquí estoy para confirmaros Que no hemos grabado con el dron Porque no se puede Hay que pedir un permiso Y bueno Nosotros seguimos caminando Y hacemos Hacemos nuevos recorridos Para enseñaros En sitios que sí que podamos Utilizar el dron Y todos nuestros aparatos Para que podáis disfrutar A tope De esta aventura Probablemente Este no sea el capítulo Que hubiéramos querido grabar Ni siquiera el que imaginábamos O planificamos El día anterior Desgraciadamente No pudimos enseñaros La belleza de este espacio Pero estamos seguros Que con vuestra ayuda Cada día seremos más conocidos Y nos abrirán más puertas Seguiremos caminando Seguiremos insistiendo Porque Navarra Bien lo merece